Paul, me lo recuerdo Paul, me lo recuerdo Que te quiero de verdad, que te quiero Que te quiero con pasión y ternura Que te quiero de verdad, que te quiero Que te quiero con pasión y ternura Paul, me lo recuerdo Paul, me lo recuerdo Ya no soy una niña Ya esté bien